Nueva traición de Adara Asraf en las nominaciones donde han sido finalistas Adara y Yonan y quedan expuestos al voto de la expulsión Bosco y Asraf. Vamos a comentar juntos cómo ha decidido Adara cuál era el segundo nominado, ya que el primero habría sido Bosco por decisión del grupo. Y bueno, yo lo he tomado claramente como una estrategia de cara a la final. Ahora lo vamos a comentar todos juntos a ver qué os parece. Las votaciones no las voy a poner, voy a poner simplemente la de Adara para que veáis la explicación y cómo se han quedado las caras, cómo se ha quedado todo. Pero Yonan habría votado a Bosco, Asraf habría votado a Bosco y Bosco habría votado a Asraf. He de decir que si Asraf hubiese votado a Yonan se hubiesen quedado triple empate. Como no se ha producido ese triple empate ha tenido que decidir Adara cuál era el siguiente nominado, Asraf o Yonan. Bueno, la explicación que va a dar yo creo que es estrategia clara. Ella sabe perfectamente que los más fuertes son Bosco y Asraf. Yonan no tiene el favor del público como lo tienen ellos dos y entonces les ha puesto a los dos en la palestra. Vamos a comentarlo juntos a ver qué os parece. Atentos a esto. Nos queda saber quién es el nominado por parte de Adara, pero lo primero que le tengo que comunicar a Adara es quién es el elegido por el grupo como nominado. Después de las votaciones el nominado del grupo es Bosco. Y ahora sí Adara te toca elegir al segundo nominado. De forma directa. Sé que es difícil. A ver, estáis viendo caras de circunstancia, pero bueno, ya sabéis que hay comentarios en los foros que están siguiendo, Supervivientes, en Twitter, etcétera, en redes sociales, que es donde se está moviendo el concurso, que claramente Adara se reconcilió con Asraf en ese abrazo mítico que todos vimos por pura estrategia ya que estaba dominada con Artur. Esto es lo que se está hablando, ojo, no estoy diciendo que sea así porque no estamos en su cabeza, pero esta nominación yo tengo claro que es por estrategia ya que los más fuertes son Adara, Bosco y Asraf. Entonces si te quitas a uno de los dos, tienes más fácil ganar. ¿Cómo lo veis vosotros? Déjame en comentarios, vamos a escuchar lo que dice. Esto es muy doloroso para mí, ya quedamos muy poquitos. Y es que mi ojito derecho... Cuando ha dicho mi ojito derecho, Jonah Nacerá a los ojos se ha sonreído porque ha dicho, vale, ya estoy en la final. Bajo mi punto de vista, y esto es mi opinión, lógicamente no puedo ser objetivo en esto porque se trata de valorar el concurso de los concursantes, nunca mejor dicho, Jonah Nacerá es el que peor supervivencia ha hecho. Yo creo que Bosco y Asraf han sido unos cracks en la supervivencia y además cuentan con el favor del público. Esto lo sabe Adara, lo sabe perfectamente Adara y por eso les pone a los dos en la palestra. Adara no nos va a vender, como vais a escuchar, que si ojito derecho, que si han conectado, que si el corazón. Y quien me ha robado el corazón por completo es Jonah. Entonces le tengo muchísimo cariño a Raf y me duele mucho, pero le tengo que elegir a él porque es que no me queda otra. Si tuviera más opciones... Siempre usa la misma excusa. Ojo, que no estoy diciendo que esté mal porque es que hay que partir del punto que esto es un concurso. Esto es un concurso y todos van con estrategias, absolutamente todos, como dirías tú. Pero hombre, Adara, no nos vendas la moto del ojito derecho porque hemos conectado, porque para arriba, porque para abajo. Porque hombre, ayer ya te estabas dando un abrazo con él, al principio del concurso te juntaste con él, con Asraf me refiero. Entonces al final esto es un señalamiento hacia la nominación por puro interés, seamos sinceros. Ojo, que a lo mejor Asraf hubiese hecho lo mismo, no lo sé. Ha cometido el fallo de nominar a Bosco cuando sabía que Bosco le iba a nominar a él y él podría haber nominado a Jonan provocando el triple empate. No lo ha hecho. Pero no las hay, ese es el tema, Adara. Consecuentemente, el segundo nominado va a ser Asraf. El primero por el grupo ha sido Bosco. Esto significa que son los dos nominados. Asraf tiene una cara de circunstancias, es la cara del que se siente traicionado. Seguramente en su interior sabía perfectamente que Adara se iba a decantar por él, porque el concurso pues ha derivado así. Él, por un lado a lo mejor pensaba, no hombre, nos hemos abrazado, hemos dado todo el concurso juntos, hemos vivido muchas cosas juntos, pero al final es un concurso con Jonan, no ha discutido ninguna vez con Asraf, sí, provocado por Adara, porque lo hemos visto todos y va a estar dominado, lo que pasa que se le ha quedado pues cara de circunstancia, las cosas como son. Adara le lanza la mano al hombro a Asraf, Asraf dice no pasa nada, pero se le ha quedado una cara de circunstancias increíbles. Ahora vamos a seguir con las imágenes, porque ahora va a pasar otra cosita, pero hombre, yo os tengo que lanzar la pregunta, ¿quién creéis que va a llegar a la final, Asraf o Bosco? ¿Quién creéis que va a coger el favor del público, Asraf o Bosco? Ahora se van a vivir unos días de tensión hasta la final, en donde, bueno, en casa van a tener que convivir, a saber lo que sucede, a saber las estrategias y las broncas, pero lo que se le ha quedado es una cara de circunstancias por la traición sufrida por Adara, y yo creo que porque ha dicho, ¿por qué habré votado a Bosco pudiendo votar a Jonal y provocando triple empate? Abiertas las líneas, que es gratuita la votación para los dos nominados, que hay que descargarse la app de MiTele y registrarse, ¿de acuerdo? Bueno, esto significa también otra cosa, si acabo de decir, por un lado que Bosco y Asraf están nominados, por otro, como lideresa o como líder, Adara ya sería finalista, pero atención porque también es finalista ya, ¡Jonan! Se funden en un abrazo, os voy a poner una cosita a Asraf ahora, pero bueno, ya sabéis que Adara ha ganado la prueba de Amnea Asraf y entonces es líder. Ahora se van a abrazar y os voy a poner lo que habría dicho Asraf sobre Jonan en la nominación, ahí ha cometido un error. Fijaros que Asraf le da la mano, la otra ni le mira, no sé, a mí me parece todo muy falsario. Quiero que escuchéis la nominación de Asraf, que está justo aquí, me vais a disculpar un segundito porque primero pues llega, se calienta las manos, es esta de aquí. Te pido por favor que quemes el pergamino y puedes regresar. Al final tampoco le nominaría porque todas las semanas nos hemos llevado muy bien y yo creo que... Sí, también lo decía, pero bueno, alguien hay que votar. Pues muchas gracias, es un juego. Las pruebas son así, al final es un juego y tampoco... Es frustrante obviamente, quien no quiere pues llegar a la final o a lo máximo posible. Pero bueno, que son cosas que pasan y al final seguimos jugando, seguimos aquí y que pase lo que tenga que pasar. Esa es la actitud maravillosa que siempre has tenido y que te honra mucho además. Bueno, ¿quién es tu nominado y por qué, Asraf? Bueno, yo creo que ya quedamos pocos y al final pues bueno... Voy a nominar a Bosco, a Bosco porque a Jonan no le voy a nominar porque ha sido amigo, a Daran no se puede porque hoy ni la iba a nominar porque ha sido amiga. Entonces con quién menos a lo mejor trato... Este ha sido el fallo, esto es lo que no han tenido en cuenta con él. Jonan sí, pero al final, tú vas a ver lo que han hablado o no han hablado. Tenía que haber votado a Jonan, tenía que haber nominado a Jonan y ver qué hubiese pasado. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!